Incentivos vienen muy bien y ayudan a que podamos nivelar para arriba. Así que yo le quiero agradecer en nombre de cada uno de esos chicos que sale y que ve la posibilidad de mostrarse, de mostrar en su pueblo, lucirse y lucirse de la mejor manera. Por eso esto para mí, más allá de ser una fiesta popular, más allá de ser una fiesta que también moviliza al turismo de la región, porque en Itacarubaré van a mirar el carnaval en Concepción, en Apóstoles van a Concepción, seguramente la gente de Santo Pipó, de Santa Ana, se va a San Ignacio. Entonces ese turismo interno a Oberá también. Así que agradecer por supuesto al intendente de Oberá también su presencia y esta posibilidad que tenemos de mostrar en nuestros carnavales. ¡Suscríbete al canal!